El Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que las Fuerzas Aéreas de Rusia y China llevaron a cabo patrullas conjuntas sobre los mares de Chukovka y Bering en la región septentrional del Océano Pacífico. Esta operación involucró a portamisiles rusos estratégicos T-125MS y bombarderos estratégicos chinos Xi'an H-6K. Según un comunicado oficial del Ministerio, las tripulaciones de ambos países llevaron a cabo una coordinación exhaustiva durante más de 5 horas de vuelo resolviendo cuestiones de cooperación en cada etapa de la misión. Durante el recorrido el grupo aéreo fue acompañado por algunos tramos por casas de combate de otras naciones y la cobertura aérea fue proporcionada por aviones de combate Sukhoi-CM y Sukhoi-35S de la Fuerza Aérea de Rusia. Esta acción forma parte del Plan de Cooperación Militar 2024 y según el Ministerio de Defensa de Rusia no está dirigida contra terceros países. Por su parte el mando norteamericano de defensa aeroespacial NORAD informó el miércoles que interceptó dos aviones militares rusos y dos chinos en el espacio aéreo internacional cerca de Alaska. NORAD indicó que el 24 de julio detectó, rastreó e interceptó dos bombarderos rusos T-125M y dos bombarderos chinos Xi'an H-6 en la zona de identificación de defensa aérea de Alaska. La interceptación fue llevada a cabo por aviones de combate F-16 y FA-18 de Estados Unidos y Canadá. NORAD precisó que los aviones rusos y chinos permanecieron en el espacio aéreo internacional y no violaron el espacio aéreo soberano de Estados Unidos o Canadá. El organismo detectó que durante la misión las aeronaves de ambos países operaron conforme al derecho internacional y no se cometieron violaciones. Este reciente despliegue de fuerzas aéreas por parte de Rusia y China, subraya la creciente cooperación militar entre ambas naciones y la continua vigilancia y respuesta de los aliados de la OTAN en la región. Días después de que Ucrania anunciara la salida del último patrullero ruso de las costas de Crimea, Rusia ha retirado todos sus barcos del mar de Azov, un mar interior que también baña las aguas de esta península ocupada desde el año 2014 por la Federación de Rusia. Ya no hay ningún buque de guerra ruso en el mar de Azov, escribió el portavoz de la armada ucraniana Dmitry Prutenskyou en la cuenta de Facebook. Agregó que los rusos empiezan a sospechar algo en alusión a la posibilidad de ataques ucranianos contra los barcos rusos en esa zona. El pasado 15 de julio el propio portavoz de la armada ucraniana afirmó que el último patrullero de la flota rusa del mar negro estaba abandonando Crimea. Poco antes la marina ucraniana había declarado que el mar negro estaba limpio de buques rusos capaces de lanzar los misiles Kalib con los que el ejército del Kremlin ataca habitualmente Ucrania desde el mar. Ucrania dice haber destruido desde el comienzo de la guerra un tercio de la flota rusa del mar negro. Las fuerzas ucranianas han hundido numerosos buques rusos en repetidos ataques con misiles y drones aéreos y navales en los que también han debilitado las defensas aéreas rusas en Crimea. El mayor costo y el mayor riesgo será que Rusia gane en Ucrania. No podemos permitirlo. No solo embalentonaría el presidente ruso Vladimir Putin sino que también embalentonaría a otros líderes autoritarios en Irán, Corea del Norte y China. Todos ellos apoyan la brutal guerra de Rusia. Todos quieren que la OTAN fracase así que el resultado de esta guerra dará forma a la seguridad mundial en las próximas décadas. El momento de defender la libertad y la democracia es ahora. El lugar es Ucrania dijo Stottenberg. Asimismo resaltó los verdaderos valores de libertad que representan tanto el pueblo ucraniano como el presidente del país Volodomín Zelensky a quienes la OTAN proporcionó un apoyo sin precedentes a pesar de los costes y riegos derivados de una agresión de Rusia. La guerra de Rusia contra Ucrania es la mayor crisis de seguridad en generaciones. Ucrania ha demostrado un valor extraordinario y los aliados de la OTAN le han prestado un apoyo sin precedentes agregó. Ucrania se encuentra en una compleja situación militar que ha derivado en una encrucijada estratégica decisiva. Según un reciente análisis proporcionado por militares ucranianos de alto rango, el país está atrapado en una trampa que limita su capacidad para ganar esta guerra. Aunque Kiev pueda frenar algunos avances rusos, la situación actual es insostenible para una victoria decisiva. Actualmente Rusia controla alrededor del 20% del territorio ucraniano y las fuerzas de Ucrania no tienen suficiente poder para devolver a las tropas rusas a las líneas anteriores a febrero del año 2022. Este estancamiento ha llevado a una guerra de desgaste en la que Ucrania no parece tener la ventaja, al menos por ahora. Según el informe, para salir de esta situación se sugiere que Ucrania debe desarrollar una estrategia militar más robusta. Esto incluye no solo mejorar su capacidad militar, sino también movilizar su política interna. La falta de una estrategia clara para la victoria podría convertir la guerra en una lucha prolongada que favorece a los intereses de Rusia. Los militares advierten que incluso con el apoyo occidental, Ucrania no puede igualar a Rusia en términos de poder militar. Rusia posee mayores reservas humanas, armas y un complejo industrial de defensa avanzado. Por lo tanto se argumenta que el enfoque de Ucrania debería centrarse en mejorar la calidad de su ejército en lugar de solo aumentar su capacidad militar. Uno de los principales obstáculos que enfrenta Ucrania es la falta de apoyo militar adecuado por parte de sus aliados occidentales. Las restricciones impuestas por Estados Unidos y Europa sobre el uso de armas de largo alcance han limitado la efectividad del apoyo recibido. Aunque Estados Unidos ha comenzado a relajar algunas de estas restricciones, la guerra sigue estancada. También se menciona que las diferencias de opinión entre Ucrania y sus aliados sobre los objetivos de la guerra están afectando la eficacia militar. Mientras que Ucrania busca liberar todo el territorio ocupado, algunos aliados prefieren un acuerdo negociado, lo que podría ser visto por Rusia como una oportunidad para reconstruir sus fuerzas. Los expertos subrayan que sin una estrategia integral para la victoria, Ucrania se verá obligada a mantener su posición actual sin poder avanzar significativamente. Las operaciones individuales, el entrenamiento y las nuevas tácticas pueden ayudar, pero no garantizan una victoria decisiva. A su vez los militares también critican a Occidente por no adoptar sus equipos y estrategias a las realidades del conflicto. La mejora del equipo militar debe ser una prioridad para asegurar no solo la defensa de Ucrania, sino también la seguridad de sus aliados. Ucrania se enfrenta a una situación crítica con múltiples desafíos estratégicos y políticos. La clave para cambiar el curso de la guerra podría residir en una estrategia militar más clara y en la superación de las limitaciones actuales en el apoyo internacional. Sin embargo, con un conflicto de larga duración y un adversario bien preparado, el camino hacia la victoria sigue siendo incierto. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.